Sí, quería preguntarle sobre su imputación, si considera que es ético, estético o ejemplar seguir en el cargo y si va a dimitir. Quería saber si ha hablado también con usted el presidente Puig sobre esta cuestión. Y por último, usted le dijo al expresidente Camps que desde la política y la moralidad, si resultara imputada alguna vez, se iría a su casa. Yo le pregunto si ese día ha llegado para usted. Bueno, no he hablado de este tema con el presidente y sobre la cuestión que usted ha preguntado, la imputación y la ejemplaridad. Yo quiero destacar una frase de la imputación que dice que es cierto que no existe prueba directa. Yo creo que es la frase que definece el auto. Ens mantenimos, por lo tanto, en las mismas condiciones que todo este tiempo. Traducido, lo que ya lo he dicho la semana pasada, insistir, significa que es imposible que 13 personas digan la verdad. Y todas están mentir, todas las personas están mentir, para salvarme a mí. Yo insistir, que muchas de estas personas ni las conocen, no sé lo que piensan, no sé lo que voten, no sé si compartan el proyecto del botánico. No sé si els caic bé o mal, no ho sé, lo que sí que sé es que la veritat és la veritat. Respecte del tema del senyor Camps, jo crec que les frases s'han d'acabar i contextualitzar sempre. Jo, el senyor Camps, en el qual vaig tindre importants debats dialèctics en les Corts Valencianes, jo vaig dir que el día que me vea, textualmente, el día que me vea como usted imputado o vilipendiado en todas las mentiras posibles y más, siendo el hazme reír de toda España y apareciendo más en las viñetas de humor que en las noticias, esa idea me iré a mi casa. I això és lo que literalment vaig dir. Jo sempre he desvinculat les imputacions de les línies ètiques. Sempre. I qualsevol comparació amb el comportament corrupte del PP és odiosa. He actuat amb total transparència i lleialtat parlamentària. Recordo fins i tot quan el senyor Camps s'absentava de les sessions de control, haver dit que doni explicacions, que vinga i doni explicacions. I si no que se'n vaig, jo he donat totes les explicacions, tota la documentació. He comparegut innumerables vegades en les Corts i davant de vostès. He contestat totes les seues preguntes. Els he presentat tota la documentació. I mai m'he escapat ni del control de les Corts com feien altres, ni de les seues preguntes. Per tant, clar que soc coherent i ho seguiré sent. I aquesta és una postura ètica, estètica i política. No és una postura personal. Perquè... Perquè... Perquè aixa part me la calla. Aquesta és una postura política, ètica. Que és el que m'ha caracteritzat sempre en la meva trajectòria política. I crec que he contestat a totes les seues preguntes, no? Sí, permítame que le repregunte. Entonces, usted no piensa dimitir i va seguir en el cargo. Exactament. Fins demà